Hola amigos, yo soy Carla Flores, mejor conocida como Carla The One de la nueva 87.7 y para que me conozcan un poquito, también soy unichica desde hace mucho tiempo, me encanta lo que hago, hago eventos, estoy en todas partes y me estás viendo a través del lente del camarógrafo, pero no le cambies.